El maestro Chucho Vallejo nos comenta sobre su trabajo y producción con el tema latino, con la orquesta Arena Band, canción que ahora está nominada como mejor canción tropical del año en los premios Latin Awards. Pues este es el resultado del trabajo en confinamiento, en la cuarentena pues prácticamente me contactó el director de la orquesta Arena que radica en Montreal, Canadá y pues llegamos a un acuerdo para producirle 12 temas. Y latino es el primer sencillo que le trabajé y que inmediatamente pues se sintonizó con la comunidad latina en Canadá, en Montreal, empezó la sintonía fuerte por allá, hice algunas entrevistas para medios de comunicación de allá, extendiéndose a Estados Unidos y esta vez a México. Y me encontré ayer con la grata sorpresa de que la canción latino compuesta y producida por mí está nominada a los premios Eibar. Nos confirma el maestro Chucho Vallejo que vuelve el grupo Trigo Negro con el cual retornan actividades, música, estilo e inspiraciones que los caracteriza. El retorno de Trigo Negro hace ocho años que pues prácticamente hemos estado un poquito en pausa debido a que pues me dediqué más a mi parte de pintura y esta vez pues Trigo Negro, el objetivo de Trigo Negro fue representar la música de Nariño, ¿no? Y le pertenece aquí a Nariño. Entonces retomamos con Trigo Negro y lo dejo de regalo aquí en Nariño con músicos de aquí de la ciudad de Pasto. Seguirá al frente de la agrupación, el vocalista de siempre Jairo Achicanoy, pues quedará encargado de la dirección de Trigo Negro. Hemos grabado el sencillo Vuelve Trigo Negro precisamente que prácticamente es un porro sabanero, un porro colombiano. Y pues la fusión de Trigo Negro es con instrumentos andinos ejecutar música tropical. Finalmente el maestro Chucho Vallejo también nos comparte la exposición Cuarentena Espiritual, que ya está en la Pinacoteca Departamental de la Casa de la Cultura, exposición que proyecta y resalta en cada una de sus obras tranquilidad y cambio espiritual. Todas las personas que quieran mirar la exposición, creo que es en el horario de la tarde de 2 a 6, grupos de 15 personas cada 15 minutos.